Bien, bastante bien, creo que ya vamos ultimando detalles a previo al siguiente fin de semana que ya inicia el torneo. Sí, seguro, creo que una victoria ayuda mucho a después corregir cualquier cosa que sea necesario. Igual me parece que el equipo está teniendo muy buen funcionamiento, así que estamos, la verdad, muy contentos. Sí, totalmente, así los refuerzos creo que los que han llegado se han adaptado muy bien y el equipo en general creo que está caminando muy bien.